INTRO ¡Buenas! Soy Anahana Cuchija y estamos aquí con este nuevo video y este nuevo juego, Kingdoms. Que es un juego, como pueden ver, medio retro. Y lo tenemos aquí que está cargando y va a demorar un poco en cargar, siempre me demora en cargar, es medio troleta, pero bueno. ¿Y de qué va el juego? Pues tenemos que crear un reino. ¡Oh! ¡Yay! Eh, pero no tan... ¡Yay! Porque no es tan fácil, la verdad. Jugué, un rato estuve jugando y no me fue nada bien. ¡Yay! La verdad que es medio complicado lograr que un reino funcione y tenemos una solitaria reina, llega a una nueva tierra. Y no voy a saltar esto. No podemos ir por allí, a ver si logro hacer que el caballo corra. Ahí está, va. Aquí tenemos el nombre, Kingdoms. Kingdoms es mejor que yo creo. Y no podemos hacer que el caballo corra por mucho tiempo. Aquí tenemos la moneda. La primera vez, la verdad, no supe cómo hacerlo porque no había leído de eso de... Mantén presionado para que funcione. Y con cada conejo que van matando podemos recolectamos esto. También después vamos a ir avanzando. O sea, muchas cosas vamos haciendo. Y aquí tenemos a esta gente que nos irá a los alienos. Tenemos los cazadores y los... Que son cazadores y guerreros. Arqueros, mejor dicho. Y tenemos a los constructores y reparadores. Bien. Y obviamente tengo que construir una maralla porque si no los malditos monstruos que vienen en las noches... No van a destruir. Créanme, son súper peligrosos. Sobre todo en los días de luna llena. De luna roja, mejor dicho. Esos sí que son peligrosos. A ver si logré hacer que corra el caballo porque no siempre funciona. Se supone que tienes que darle dos veces al... Hacia la dirección que quieres ir y lograr a que funcione. Y tenemos aquí gente, perfecto. Por ahora voy a hacer todos que sean... Arqueros. Que es lo que más necesito ahora. Y se nos viene la noche. Y no tengo deficiente para... Vamos, rápido. Papá. Entren rápido. Entren rápido. What? No, espera. ¿Se me fue uno? Oh, no. Porque a veces las monedas pueden caerse al agua. O sea, perdemos monedas y es... Huele. Ya de por sí son medio complicados. What? No. No, no. Ya sea esto. A ver, esto yo me manqué una zona para que me quede uno. Y la noche está llegando. Y no tengo más monedas, tampoco. Ah, regresen rápido. Regresen, regresen. Que sea por peligroso en la noche. Super hiper mega peligroso en la noche. Sobre todo para la reina o el rey. Créanme, es muy peligroso. No sé si reservaremos hoy ataque. Estoy segura. Quizás sí, quizás no. Nunca se sabe. Voy a ya empezar a hacer esto. Y nos parece que hoy no tendremos ataque. ¡Genial! Así podría ser que las monedas sean muy fuertes. Y poder tener... ¡Oh, sí nos atacan! Esas cosas son las peligrosas. Roban maderas. Roban monedas. Cualquier armamento. Incluso pueden llegar a robarte la corona. Y si te roban la corona... Perdiste. Ah, por cierto. Algo que no dije al principio que es preferible saber para los que estén comenzando hace poco. Segundo día. Y aquí está el cofre de monedas. Tiene los diarios. O sea... Les iba a decir... Al principio vieron que tenemos la pantalla de carga... Donde aparece el personaje. Cuando empieza a correr si le damos a la flecha de... Abajo, si no me confundo. Podemos ir cambiando y podemos elegir si queremos que sea un hombre o una mujer el personaje. Y también podemos elegir el color de la piel, pelo, vestido y el color de caballo. Claro que es aleatorio. O sea... Cada que le den se va a cambiar todo en general. Tanto el género como el color de pelo, vestido o capa, la piel y el color del caballo. Así que van a tener que ir probando y viendo cuál es el que más les gusta. Es así como yo hice y terminé dando con ella que me gusta bastante. No me gusta mucho el color de caballo, pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Vamos a... Vamos a subir aquí. Voy a poner aquí para tener a otro más. Y vamos a ir a esta pequeña zona. A ver si hay alguien nuevo. Sí. Y ahora se ha convertido en los rastros. Y apenas llega aquí va a tomar el primer armamento que haya. Y en este caso es un arco y una flecha. ¿Por qué lo quiero convertir en un arquero? Porque solamente tengo... Tengo tres. Dos que están vigilando arriba y que nunca se van a mover. A menos de que pasen las murallas y empiecen a atacarlos. Le quiten el arco y las monedas y demás. Y uno que están cazando y a la vez defiende de noche. Y necesito tener varios de esos. Porque si no... Va a costar mucho. Ya luego tengo que hacer... Mejorar esa zona. Ponerlo más alto. Ay, esto es lo malo de tener solamente un constructor. Pero por ahora solamente puedo tener un constructor. Me conviene más que tener dos constructores y solamente dos arqueros. Porque si no, luego no consigo monedas. Tengo uno y el que sale otro. Ok. Eh... No mataron ningún conejo, ¿no? What? Ok, bien. Ok, bien. Ahora sí está bien defiendo. Tenemos las mejores murallas que se puede colocar. Tenemos a una cara arriba y otra abajo. Así que... Perfecto. No van a poder pasar tan fácilmente si tenemos un ataque muy grande. Y... Por aquí por lo general no vienen a atacar. Vienen a atacar por esta zona. Pero no todas las noches, como dije. Y tenemos que tener cuidado cuando la noche es... Ah... Y como pueden ver la muralla se va dañando. Igual tenemos un constructor que la va a reparar así. Hátenlo... Listo. Y no se mueren cuando sale el sol, no. Hasta que no los maten... Y tuvimos un ataque aquí también. Hasta que no los maten... O... O se roben alguna cosa... No van a desaparecer. Y... Las noches de luna roja son... Vienen algunos con... Más carazo. Y que son más complicados de matar. Mucho más complicados. Vamos. Y pues bien. Solamente hemos llegado a nuestro tercer día. Y vamos a dejar por aquí el video. Por más que sea... Súper cortito. Porque la verdad es que no puedo... Ni... Ni quiero. Ni puedo hacer el video muy largo. Además porque el juego es medio... Podría terminar muy rápido la serie. Es probable que termine muy rápido la serie. Ya que la verdad... Aunque no lo parezca... Es muy complicado el juego. Y... Lo último que voy a hacer es... Ampliar el campamento. Y luego voy a cambiar esto. Porque no me gusta esto. Pero en fin. Nos estaremos viendo... En el próximo video. Si les gustó... Dejen su like. Si les gustó mucho mucho... Agreguenlo a su lista de favoritos. O a su lista especial. Compártelo con sus amigos. Y si no están suscritos... Suscríbanse... Para ver más videos de esta serie. Y otros videos... Y otros más. Y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. ¿Qué significa el amor? ¿Qué es la felicidad? Contigo lo quiero averiguar. Quisiera poder conocerte mejor. Que sepas lo que guardo aquí... Dentro de mi corazón. Suena locura, lo sé. Pero ya no queda duda. Oh baby, eres mi chica ideal. ¡Ale!